A ver, a mí me corresponde agradecer la verdad al equipo de construcción que me tocó liderar porque fueron muy aplicados, la fisonomía del grupo se conformó desde antes, trabajamos los FOA por lo tanto lo que pasó es que llegamos con los instrumentos ya elaborados y pudimos en este rato poder trabajar en aquellas cosas que de alguna manera estaban haciendo algún grado de ruido. Insisto, la fisonomía de los nueve colegios van de colegios fundados del año 1856 hasta colegios fundados en el año 1975. En la sala, aun cuando éramos cerca de 12, 13 personas, estábamos representando a 426 trabajadores y 6.624 estudiantes. Por lo tanto, la responsabilidad es grande. Y más allá de compartir tal vez uno a uno los puntos que ellos señalan como debilidades que lo son, quisiera yo en esta oportunidad y a nombre del grupo de construcción ir a algo que va más allá y que tiene que ver con la visibilización de la educación media, técnico, profesional en Chile. que finalmente tiene que ver con la sobrevivencia nuestra, la importancia que le da el Estado de Chile a nuestro tipo de educación. Que incluso va en detalles como los que nosotros hemos experimentado acá, en el modo como hoy hemos sido tratados por una fundación y en el modo como somos tratados permanentemente por el Estado. subyacen siempre en nosotros las quejas permanentes al trato que estamos recibiendo. Nosotros a las 8 de la mañana tenemos los servicios ya entregándose. Nuestros colegios a las 7 de la mañana ya están abiertos recibiendo estudiantes. Estamos trabajando permanentemente y todo el año. A lo mejor me correspondió tener, a lo mejor no problemas de infraestructura y equipamiento en las instituciones que efectivamente me toca representar y liderar. No era ese problema. Pero hay un problema que nos envuelve a todos y es la falta de visibilidad. Y también parece no existir la voluntad social y política de hacernos ver. Si nosotros somos más del 40% de la matrícula de alumnos que agresan de octavo y hay alumnos de enseñanza media, alumnos que no conocen de esta modalidad de enseñanza en Santiago, que no saben que hay compañeros, amigos suyos, potenciales personas que pueden tener la misma edad de él y que van a estudiar una carrera técnica de nivel medio. No la carrera técnica que vimos ayer acá, con este spot muy bonito, pero que no corresponde a nivel técnico, a nivel medio, que somos nosotros. Entonces, la sugerencia va por el lado de, tal vez pedirle a la Fundación el que nos ayude a vernos más, a mostrarnos más. Tenemos una crisis en general de matrícula. Ese es un problema, al menos que los nueve colegios que estamos ahí tenemos problemas de matrícula. Había uno que era una excepción, que era el doble. Tenía un cupo, dos postulantes. Era una excepción. Los demás estábamos todos con problemas. Y porque también entendemos que tenemos un tesoro que compartir. El grado de compromiso, el nivel de expertise, el cariño que se está entregando en estos colegios, pensando que, por ejemplo, 83% era el promedio de vulnerabilidad del equipo de construcción. Es altísimo que este tesoro, que este trabajo que se está haciendo, sea conocido más en Chile. Y por lo tanto, participar en foros públicos e ir más allá de los problemas que estamos teniendo, que van surgiendo permanentemente. Ahora, esto mismo, ¿no? En la reglamentación de lo que significa la modalidad dual, de pedir que el maestro nos entregue el certificado de antecedentes, es como nosotros vamos a ir a pedirle a la empresa el certificado de antecedentes de alguien que trabaja ahí. La dificultad que tenemos para pedírselo a nuestros profes, ahora nosotros ir a pedírselo a alguien que no tiene ninguna subordinación ni dependencia con nosotros. Tal vez dentro de un marco político, de efectivamente valoración de la educación técnico-medio profesional, de este nivel, pudiera ser una tarea importante, un desafío para abordar. Y no tenés que explicar tanto a las personas en qué consiste nuestra educación. Eso es. Muchas gracias. Aplausos